Ahora vamos a hablar de cómo generar un ingreso al promover el Challenge de Body by Buy. Ustedes ya conocieron la manera de conseguir su producto gratis. Body by Buy le paga a los promotores por cada producto que se vende al promover el Challenge. Es fácil convertirse en un promotor de Body by Buy. Hay tres maneras de hacerlo. La primera manera es eligiendo ser un promotor con el sistema básico. Simplemente agrega uno de los tres kits del reto personal. Puede ser el Balance Kit, el Shape Kit o el Transformation Kit. La segunda es eligiendo ser un promotor con el sistema ejecutivo, que trae mucho más productos y más artículos de promoción para tu negocio. La tercera manera es eligiendo ser un promotor Star, en el cual contiene los beneficios del sistema ejecutivo, agregando una cantidad adicional de productos y muestras. Como un promotor de Body by Buy, tienes la oportunidad de ganar dinero haciendo dos cosas. Uno, consiguiendo clientes. Y dos, armando un equipo de promotores que consigan clientes. El primer paso es convertirte en tu propio cliente, eligiendo una compra mensual del kit que estás utilizando para tu reto personal. Al conseguir tres clientes, recibes dos beneficios. El primer beneficio es calificar para tu producto gratis llamado 3 for free, o sea, 3 por gratis. Y el segundo beneficio es comisiones de clientes personales que pueden ser hasta el 30% del valor comisionables de cada producto. Si eres una persona que le gustan las ventas, con 10 clientes del Transformation Kit, puedes obtener más de $450 dólares en comisiones y un Transformation Kit gratis si estás consumiendo el mismo en tu compra mensual. La segunda manera es armando un equipo de promotores que quieran hacer lo mismo. El primer paso para construir un equipo exitoso es ayudando a las personas a calificar para Rising Star, o sea, estrella. Un ejemplo de cómo hacerlo de la manera más simple y rápida es tú eligiendo ser un promotor ejecutivo y patrocinar personalmente a tres personas con el sistema ejecutivo. Como pueden ver en este ejemplo, si logras esto, tienes la oportunidad de ganar un bono rápido de inicio de $265 dólares. Un bono de $300 dólares que será entregado en la celebración y reconocimiento en el próximo evento nacional y además la posibilidad de un bono acelerador de $200 dólares si lo logras para tu segundo jueves de la fecha de inicio. Llegar a Rising Star también te abre la oportunidad de ganar bonos dobles en los bonos de inicio rápido. Para más detalles, visita nuestra página en Vibe.com. Ayudando a seis de tu equipo a calificar a Rising Star en el mes, calificas para un bono de $750 dólares para un coche de lujo de las siguientes marcas. Si eres una persona que quizás está buscando un ingreso residual para reemplazar tu sueldo, salir de deudas o quizás cambiar tu vida financiera, tenemos un plan que lo puede otorgar. En este ejemplo, cada promotor tiene su producto gratis con un Transformation Kit. Si construyes un equipo de 25 personas, tienes el potencial de $30,000 dólares anuales. ¿Te gustaría $30,000 dólares anuales? 50 personas, $40,000 dólares anuales y 100 personas, un potencial de $60,000 dólares anuales adicional a tu presupuesto del hogar. Con 150 personas, te conviertes en Embajador, donde tienes un potencial de ingresos de $100,000 dólares al año. Ayuda a tres a llegar a Embajador y puedes cambiar tu vida para siempre con el potencial de ganar $400,000 dólares anuales. Para más información, revisa nuestra página web complan.vibe.com, donde están todos los detalles y parámetros de calificación para nuestras comisiones. A lo mejor tú estás pensando, ¿lo puedo hacer yo? Tenemos tres pasos bien simples. Paso número uno, recibes un entrenamiento inicial. Paso número dos, vamos a programar una hora para llamadas y ayudarte a compartir la información. Y paso número tres, organiza un Challenge Party o un Tasting Party. También tenemos herramientas como el Bynet Pro, donde te ayudará a mantenerte informado de todo tu negocio en tiempo real, acompañado con una aplicación móvil donde te hará simple y divertido construir tu negocio en la punta de tus dedos. Ya hemos cambiado millones de vidas y hemos ayudado a 55 personas a ser millonarios. Únete al movimiento de vida, salud y prosperidad. Únete con la persona que te invitó y elige cuál de los tres eres. ¿Quieres unirte al Challenge The Body Bye Bye? ¿Quieres unirte al Challenge y conseguir tu producto gratis? ¿O quieres unirte al Challenge, conseguirlo gratis y empezar a ganar dinero con nosotros? Bienvenidos al Challenge The Body Bye Bye.